Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal. En esta ocasión les quiero mostrar algo muy especial y es que en los días pasados a través de mi canal y a través de Instagram, a través de las historias que he estado subiendo, les he mostrado que hay personas que están ganando dinero en automático gracias a un robot de trading. Sin embargo, en este video yo les quiero mostrar que también estoy generando dinero en automático, podríamos decir gracias a mi canal de YouTube y ahorita les voy a mostrar los números que tengo aquí en mi canal. Aquí como pueden ver, estoy logueado en mi cuenta, el canal de David, estoy en la parte de YouTube Studio, en la parte de ingresos y aquí podemos ver que en este mes de agosto, hasta el momento llevo ganados 1,660 pesos con 79 centavos aproximadamente. Esto siempre es una cantidad estimada. Y bueno, aquí pueden ver que el último reporte o el último monto agregado fue el jueves 29, todavía falta que agreguen del viernes 30 y de hoy sábado 31 de agosto. Y aquí abajo pueden ver un historial de los ingresos que he tenido. Ahí pueden ver en agosto hasta ahorita 1,660, el mes pasado julio 1,677 pesos con 78 centavos, el mes de junio 1,996, el mes de mayo 1,512 y bueno, aquí podemos checar incluso por semana cuánto he estado generando. Por ejemplo, del primero al 4 de agosto, ahí pueden ver que gané 184 pesos. La siguiente semana podemos checar del 5 al 11, 401 pesos. Vamos a ver del 12 al 18, 400 pesos. Curiosamente estoy en ese rango de 400 pesos por semana. Ahí pueden ver 397. Y es que esto no es como que te paguen una base o así. Todo depende de tus videos, de cuántas reproducciones tenga, cuántas o más bien cuánta publicidad se vea en esas reproducciones. Y ahora vamos a poner esto de nuevo en agosto. Vamos a cambiarlo a dólares para que ustedes puedan ver también en dólares, si son de otros países, más o menos cuánto me están pagando. Ahí pueden ver que este mes van 84 dólares con 48 centavos. Y aquí abajo podemos ver el desglose mensual. 84 con 48, 88 con 08, 103 dólares con 59 centavos. En mayo, por ejemplo, 79 dólares. En abril, 73 dólares. En marzo, 65. Y bien podremos decir que voy subiendo de ganancia. Aquí pueden ver 65, 73, 79. Aquí 103, muy buenos. De ahí bajé 88, 84. Y de este lado pueden ver los videos con mayores reproducciones. Por ejemplo, en este mes de agosto. Vamos a quitar aquí. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, los videos de cómo utilizar la aplicación de Transfero de Anamex parte 1. 12 dólares con 81 centavos. Cómo hacer depósitos en practicaja. Wow, el video más visto de mi canal. Vamos a ver sus estadísticas ahorita. Pero pueden ver aquí que me ha dado a ganar este mes 11 dólares con 72 centavos. Mi experiencia en cubrir a dos meses de trabajo 9 dólares con 66 centavos. Y aquí pueden ver el desglose de los demás videos con mayores ingresos. Vamos a ver aquí rápidamente los datos de este video. Aquí pueden ver que este video ha tenido, vamos a ver, desde siempre, desde la subida. Ha tenido 144 mil, prácticamente 145 mil visualizaciones. Me ha generado 92 dólares de ganancia. Wow, es un video demasiado sencillo. Un video de 2 minutos con 21 segundos. Pero que ha tenido una ganancia muy buena. Vamos a ver en la sección de ingresos. Y aquí pueden ver que por día lo máximo que me ha dado son 93 centavos. Sin embargo, pues, muy constante. Y por temporadas, pues, sube un poquito lo que me dan por este video. Así que, bueno, vamos a regresarnos. Vamos a darle atrás. Bueno, aquí pueden ver los demás videos. Vamos a cerrar esto. Y aquí en general, pues, pueden volver a ver los... La ganancia de agosto. Aquí podemos ver igual la ganancia de julio. Vamos a... Ok, no cargo bien. 88.08. La ganancia de junio. Aquí pueden ver 103 dólares. El mejor mes que he tenido hasta ahora. Y, bueno, les quería mostrar esto porque, pues... Se podría decir que estos han sido ingresos en automático. Ya que, como les mostré, algunos de mis videos, pues, ya son viejitos. Ya tienen, pues, mucho tiempo. Por ejemplo, este de... Este video acerca de Cubera, una de las primeras opiniones que tuve, me ha generado en total 148 dólares. La verdad es que este video, pues, tiene... Bueno, aquí pueden ver la fecha en que se publicó. Tiene más de un año. 25 de julio del 2018. Y, pues, en un año me ha generado 148 dólares. Este otro video de Cubera, también, el 5 de septiembre del 2018. 125 dólares. Cómo utilizar la aplicación de Transfer Banamex, parte 1. 31 de octubre del 2017. Va a cumplir dos años este video. Y me ha dado a ganar 104 dólares. ¡Wow! ¡Excelente! Aquí, por ejemplo, este video, pues, ya les dije, del 31 de octubre. 92 dólares hasta ahora. Y ahí pueden ver los diferentes videos y lo que me ha dado a ganar. La verdad que tener un canal de YouTube, pues, aparte de poder tener una muy buena interacción con ciertas personas, puedes encontrar muy buenos amigos, puedes encontrar muy buenas críticas que te hacen mejorar, que te hacen, pues, ahora sí, evolucionar, ser una mejor persona. También puedes encontrar, pues, un poquito de ingresos por parte de tus videos. Y ahora bien, aquí en la página de Google AdSense, que es como el intermediario que paga entre YouTube y, pues, nosotros, el usuario final. Aquí pueden ver las cantidades que he cobrado. 1,677 con 72. 1,999 con 51. 1,517 con 74. Y ahí pueden ver las cantidades que me han llegado cada mes. Aquí, por ejemplo, cuando comencé, el primer monto que me abonaron fue de 27 pesos con 20 centavos. Muy orgulloso de eso, porque, pues, es todo unos meses de trabajo para llegar a tener algo. Y de ahí pueden ver que poco a poco fue subiendo mi ganancia mensual. 160, 223, 293. Bueno, aquí estos meses ya no cobré. Pero aquí, por ejemplo, este mes me llegó 1,068 pesos. Sumado a lo que ya tenía, 991, pues, ya pude cobrar. Y, bueno, tener un canal, pues, es una bonita experiencia. Puedes aprender mucho, puedes conocer muchas personas y, pues, tener también una especie de libertad. Tener también más tiempo para ti si desarrollas bastante bien tu canal. Sí se los recomiendo en general a cualquier persona puede tener un buen canal de YouTube. Sin embargo, también implica su trabajo invertirle mucho tiempo y, a veces, invertir dinero en tener mejores cosas, mejores cámaras, perdón, un micrófono. Quizás, si te gustan los viajes o quieres hacer videos de viajes, pues, también invertir en tus viajes, en tu movilidad para tener un buen resultado aquí en esta plataforma. De verdad, si ustedes también quieren, pues, tener su canal, les puedo dar algunas recomendaciones. Me pueden pedir, pues, por ahí, ayudas si tienen algunas dudas. Yo, con gusto, si tengo el tiempo, pues, con gusto les brindaré un momento para resolverles sus dudas. Por mi parte, ha sido todo en este video. De verdad, hagan cosas nuevas, amigos. Inviertan su tiempo en algo que valga la pena. Eso fue todo por este video. De verdad, muchas gracias por verlo. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta luego. Feliz inicio de mes.